Dile, ¿sabes qué pasó con Sheriff? ¿Cómo se sentó el cintín, Sheriff? Con su boca. ¿Con la boca? ¡Ay! ¡Au! ¿Qué hace, Sheriff, con la cola? ¡Au, Sheriff! ¡Au! ¡Cuidado, Lili! ¡No le apachurres la cola al perrito! ¡Ay, que decida con la mamá! ¡Ay, Jali! ¿No está? ¡El perro es un perro de agarrote! ¡Ja, ja, ja! ¿No voy? ¡No, no! ¡No, no! ¡Se acarició la cola! ¡Se acarició la cola! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Lili, ¿por qué tienes esa camisa puesta? ¿Qué pasó con tu vestido? Cuéntame. ¿Qué pasaba? ¡Ay, Félix! ¿Y ay, Félix? Félix, sí, como yo. Félix, Félix. ¡Ay, Félix, con tu cola! ¡Félix! ¡Félix! ¡Claro, como no es tu cabello! ¡Félix, Félix! ¡Félix! ¡Félix! Ok. Ok, él tiene una yaya por ahí, es que no hay que sacudirle la cola, ¿no? Ah, tranquilo. No pasa nada. ¡Oye! ¡Feliz! 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 ¿Estás feliz? Dale un besito a papi, un besito a papi, Lili. Estoy cantando. Ah, perdón. ¡Feliz! ¡Feliz!